saludos amigos y bienvenidos a otro programa de code news bien importante que usted sepa que mi arreglo personal es gracias a steven vargas en el 187 404 7793 mire si usted está joradito y usted necesita recortarse de emergencia él le llega a su casa así que tiene que llamarlo al 787 404 7793 nosotros aquí cuando terminamos en este programa claro hay que comer y quién está a cargo de nuestro paladar la gente de josé los pizza en el 787 547 0159 y también a la gente de lechonera pastrana en el 787 518 09 40 y si usted quiere comprar mire los accesorios que vamos a estar hablando hoy aquí en el programa churé sport al morir 787 244 84 42 y eso también es aquí mismo en la oficina de cua de pola en trujillo alto y ahora vamos a una pausa con la gente de jip rangel y kaislel y 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 Mi gente, es bien importante que usted sepa, si usted realmente, o usted analice, no es que lo sepa, es que analice si realmente usted está preparado a esa hora de defenderse, si usted tiene el coraje, tiene los pantalones para sacar un arma de fuego y tirar para adelante. ¿Dónde usted va a aprender eso? En un curso que se llama Curso de Reacción Inmediata. Ese curso lo vamos a estar dando aquí en las oficinas de Codepola. Tiene un teórico, tiene un tiro nocturno, tiene un tiro de combate y un tiro de estrés. Es bien importante que llame al 787-650-6944. ¿Para qué? Pues mire, usted va a hablar ahí con Leida. Con Leida, perdón, con Leida. Y Leida es la que está a cargo de hacer ese listado. Ese curso solamente son 10 personas. Se van a dar dos cursos. ¿Y por qué 10 personas solamente? Porque los escenarios de la vida real se practican, se practican, se practican y se practican. Y usted, si hacemos mucho, pues usted entonces saldría de aquí a las 1, 2, 3 de la mañana. Y eso no es lo que buscamos. Por eso es que el curso va a ser pequeño. Un curso bien profesional, bien condensado, donde usted va a desarrollar esa malicia, esa táctica de usted poder enfrentar a una persona, a un agresor de la forma correcta y usted estar seguro y consciente de lo que está haciendo en el momento. Así que 787-650-6944 con el curso de reacción inmediata. Recuerda que este curso solamente son 10 personas. Este curso tiene el teórico, tiene un tiro de combate, un tiro de estrés y un tiro nocturno. Son tres días. Y estos tres días están en calendario. Bien importante, por favor, señor director, póngame la promoción, ¿verdad? Póngame lo que hemos publicado en las redes sociales sobre este curso para que la gente lo pueda leer, pueda entenderlo, puedan saber de qué estamos hablando. Y si usted tiene alguna duda, el número a llamar es 787-650-6944. Bien importante que le des suscribirte, tiene que suscribirte. Mire, estamos celebrando porque ya tenemos más de 4,000 personas en este canal de YouTube. Así que mi recomendación, que si lo estás viendo, dile al pana que está al lado tuyo. Oye, entra ahí y dale suscribir, porque el propósito de usted darle a esa banderita es que cuando este programa suba al aire, a usted le llega un correo electrónico diciéndole, oye, ahí Ariel acaba de subir otro programa. Bueno, mi gente, en el programa de hoy, el programa de hoy vamos a estar hablando o vamos a estar enseñando cómo usted prepara su maleta a la hora de salir de viaje y usted quiere llevarse su arma de fuego. Ustedes saben que en Cogepola hemos dado el curso de la Florida, ¿verdad? De la licencia de la Florida. Pero ciertamente usted no necesita la licencia de la Florida para llevarse su arma de fuego de Puerto Rico para la Florida o para otro estado. Porque esa es su arma de fuego, esa es su propiedad. Y recuerde, hay muchas personas que piensan que porque estamos en Puerto Rico, pues acá estamos con taparraos o esto es otra cosa. No, mire, no. Esto es un territorio de la Nación Americana. El mismo ATF que hay en Puerto Rico es el mismo ATF que está en los Estados Unidos. Cuando usted compre esa arma, el FBI, que es el mismo FBI que hay en Puerto Rico, el mismo que hay en Estados Unidos, lo sabe. Pero también lo sabe ATF, que es el mismo ATF que hay aquí, el mismo que hay allá. Pero supongamos que usted va para la Florida. No, mire, antes de usted salir de viaje, yo le voy a recomendar algo. Entre a mi internet, vaya a Google y ponga el estado que usted va a estar. Verdad, si usted va para, vamos a decir, Texas. Usted va para Texas. Usted pone, voy de viaje para Texas, llevo un arma de fuego. Luego, ¿cuáles son las reglas de juego? Y usted empieza a buscar ahí y, mire, le va a presentar toda la información. Así usted no tiene que estar llamando a ningún lado. Digo, me puede llamar a mí, pero yo sé que a veces llaman a otro sitio y lo vuelven loco. Pues para evitar que lo vuelva loco, usted o me llama a mí, que yo le hago el favor. Yo entro en el celular y le digo, mira, ¿para dónde es que tú vas? Pues está bien, mira, aquí son las reglas de juego. Le doy un screenshot y te lo envío al celular. O hágalo a usted mismo en la comodidad de su hogar. Vamos para la Florida o para el estado que usted quiera ir. Nos orientamos correctamente y así usted no pasa trabajo. Pero ciertamente usted, sin la licencia de la Florida, puede llevarse su arma para la Florida. Claro, claro. Usted llegó a su destino final y la va a dejar ahí. No la puede portar. ¿Ok? Pero de eso vamos a hablar más tarde. Ahora vamos a preparar nuestra maleta. Bien, nos vamos de viaje. Pues ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Tenemos que tener varias cosas. Número uno, claro, la maleta, la ropa y los artículos personales que usted se va a llevar. En la maleta va a ir su pistola y van a ir sus municiones. Pero eso tiene una forma correcta de cómo prepararla. De la misma forma, para que sea más fácil para usted y más fácil para la línea aérea, pues mire, como pueden ver, ¿verdad? Ya en la maleta está la ropa. Eso es lo primero que usted va a hacer. Poner la ropa. Lo último que usted va a poner en esa maleta son las municiones y el arma de fuego. ¿Por qué? Hello. Porque cuando usted llega al aeropuerto, usted tiene que abrir esa maleta. Y si encima de la pistola, ¿verdad? Del case, lo que hay es ropa, pues usted tiene que empezar a sacar. Mire, así los veo yo. ¿Por qué? Porque tiene que llegar ahí, porque la persona tiene que ver el arma de fuego. Entonces, para evitarnos ese revulgo allí, que se ven bien cómicos, en el piso, abriendo la maleta, usted lo que va a hacer es que pone primero la ropa. Y después que ponga la ropa, entonces usted va a decir, ok, ya está. Ya puse la ropa, puse los cepillos, los zapatos, todos mis artículos personales. Ahora voy a bregar con el arma de fuego. Pues bien, para el arma de fuego usted necesita varias cosas. Número uno, necesita su arma de fuego. Estamos trabajando con arma descargada. Usted necesita su arma de fuego. Y usted va a necesitar un case como este. O el case que trae, ¿verdad?, su arma de fuego. Este case en particular, y muchos como este, tienen estos dos rotitos, ¿verdad? Un rotito aquí y otro rotito acá. Este rotito. Ese rotito tiene una razón de ser. No es porque lo utilizan así para colocarlo donde usted lo compró. No, no, no. Eso no es para eso. Ese rotito es para usted poner un candado aquí y un candado aquí. Ese candado que usted pone aquí puede ser cualquier candado. Escúcheme bien. Este candado que va aquí y este que está aquí puede ser cualquier candado. Como este. Cualquiera. Lo pongo aquí. Lo pongo acá. Aquí y acá. Puede poner uno. Puede poner dos. La cantidad que usted quiera. Vaya anotando. Los tengo aquí. Cualquier tipo de candado. Usted va a necesitar también un candadito como este, que muchas armas de fuego lo traen. Si no lo traen, todo lo que yo le estoy mencionando lo pueden conseguir aquí en Churis Paul Armory, en el 787-244-8442. Este candadito usted lo va a necesitar. También va a necesitar un candado como este. Y esto es un candado autorizado por TSI. Y también le voy a explicar, ya me invito, donde usted va a colocar este tipo de candado. Va a necesitar una caja de municiones, ¿verdad? O varias cajas de municiones. Que le voy a explicar también cómo va a trabajar con esta caja. Y una regulación nueva o una petición nueva que está pidiendo TSI. Se está esforzando poco a poco en diferentes líneas aéreas, ¿verdad? Así que se la voy a ir adelantando por si acaso tiene problemas con la cajita para que no tenga problemas y no pierda sus municiones. Pero le voy a explicar cómo se trabaja con esto y de la otra forma. Y va a necesitar un poquito de TSI. Con eso es suficiente. Tenemos TSI, nuestra arma, tenemos municiones, ¿ok? Tenemos el candado de TSI, el candado que viene con el arma de fuego y los candados regulares que son para el case. Ok, estamos prestos ya para prepararnos, para poner de forma correcta nuestra arma en la maneta. Primeramente, usted va a tomar el case. Asegúrese, por favor, que cuando usted trabaje con el case, no tenga ningún tipo de... A veces se os meten municiones ahí y no nos damos cuenta que no haya municiones. Vamos a sacarle esta felpa, ¿verdad? Y verificamos que no tenga ningún tipo de munición o artículo o cosas ahí. Si va a tener algo, que sean papeles o la registración del arma. No tiene que tenerla, pues no tiene que estar ahí. Pero que no haya una munición suelta. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, perdón, usted, va a coger su arma de fuego, va a sacar ese magazine. Ese magazine tiene que estar vacío. Lo va a colocar en el case, usted va a abrir su pistola y va a coger este candadito que está aquí. Mire, por amor a Dios, no haga esto. Esto no va por el cañón. Y se lo digo porque yo he visto un montón de gente metiendo esto por aquí para ponerle el candado aquí. ¿Cómo hacen? Espérate, lo pinchan aquí. O sea, lo meten por el cañón. Mire, es un disparate. Eso no se hace. No es para eso. Esto no es para meterlo por ahí. Usted sabe que dentro de ese cañón hay unas rayitas que se llaman estrías. Y usted puede maltratar su cañón. No se pone ahí. La forma correcta. Por aquí. Así que va esto. ¿Ok? Ya está. Señor productor, cuando usted pueda, usted me dice, esta es la forma correcta de usted ponerle ese tipo de candado a su arma de fuego. Con esto lo que estamos buscando es inutilizar el arma de fuego, que es lo que pide la línea aérea. Que esté descargada. Y así usted lo va a hacer. ¿Verdad? Usted puede bajarlo. Lo puede dejar abierto. Digo, si le cae abierto en el case. Es una decisión muy propia suya. Yo, personalmente, la cierro. Le quito la llave. Y la coloco en el case. Asegure la llave. No la bote. Porque cuando llegue a su destino final, la va a necesitar. ¿Ok? Aseguramos la llave. Y vamos a cerrar el case. ¿Qué procede ahora? Tenemos aquí cero municiones. Tenemos nuestro magazine. ¿Cuántos magazines usted se puede llevar? La cantidad que le dé la gana. Yo puse uno porque es uno de los que tengo en la mano. Pero si le caben en el case. 30 magazines. Pues llévese 30. Eso no es un hinchu. Siempre que esté el arma en este case, como yo la puse. Descargada. Con los magazines. Y con ese candado, ¿verdad? Y con ese candado, ¿verdad? Con ese candado tipo loop. Entrando por el área del magazine, ¿verdad? Por dentro del cuerpo de la pistola. Y el área donde corre el magazine, el abastecedor o el cargador. Le quita el candado y lo pone en su maleta. ¿En qué parte de la maleta va a ir? Póngalo donde le dé la gana. En el medio, en el lado izquierdo, en el lado derecho. Donde más cómodo sea para usted. Eso sí. Ese case, ¿qué le falta? Los dos candaditos. Un candadito en esta oreja. ¿Ok? Y un candadito en la otra oreja. ¿Quién tiene acceso a esa arma? Solamente usted. Más nadie. ¿Y quién va a tener acceso a esa arma? Durante todo el trayecto del vuelo. Solamente usted, cuando se le entrega la línea aérea. Que le entregó la maleta. Y cuando la línea aérea se le entregó a usted. De ahí en fuera. No. O sea, no hay nadie que tenga que tocar esa arma de fuego. No existe. No existe. Le ponemos este candado. ¿Qué tenemos ahora en nuestra maleta? Tenemos nuestra arma de fuego. Descargada. Con el candado. Con el candado de luz. ¿Verdad? Y el case. Con dos candados de seguridad. La llavecita de los candados de seguridad. Por favor. No la bote. Yo lo que hago es. Que yo tengo ya una... ¿Cómo se llama? Un collar. Donde yo tengo en ese collar. Las llaves del luz. Del candado luz. Y las llaves de los candados regulares. Y ya con eso, pues... Lo tengo siempre conmigo. Y me aseguro de que no se me pierda. Luego de esto, vamos a hablar ahora. De las municiones. Hay una petición por parte de TS6. Que desean que las municiones... Usted se las lleven en estas cajitas que son azules. Vienen de diferentes colores. Pero... En mi época. Eran verdes y azules. Y esas cajitas hacen 50 municiones. Una caja de balas. Así que... Mi recomendación. Porque ya va a ir cambiando a eso. Que vayan adquiriendo. Si no las tienen. Pueden pasar por aquí. Y con mucho gusto. Los muchachos. ¿Verdad? En Sur Expo Armory. Le pueden ayudar. En relación a ese tipo de caja. En el interín. En el interín. ¿Qué hacemos? Tenemos nuestra caja de balas. Y usted me dice. ¿Para qué haría el que haría tape? Pues mire. El tape para esto. Usted coge la caja de balas. Coge el tape. Y le pone tape para la caja de balas. Y usted me dice. ¿Para qué? Claro. Usted tiene una... razón de ser. Cuando usted pone esa maleta. Usted le entrega esa maleta. A la línea aérea. Esa maleta coge más cantazos. Coge más patas que una motor inunda. se pueden salir las balas de aquí. Usted me dice. ¿Cómo? Pues sí, se salen. Y si se sale una bala en esa maleta. Usted va a perder el vuelo. Pues como a usted no le cuesta nada buscarle un poquito más de seguridad. Pues mire, haga lo que yo hago. Pues mire, haga lo que yo hago. Le pone tape. Le pone tape. Y lo pone en esta esquinita. Y se acabó el evento. ¿Qué tenemos en la maleta? Tenemos nuestra ropa, nuestros artículos personales, todo lo que necesitamos para el viaje. Tenemos nuestro case. Dentro del case está la pistola con el candado de loop. Y en adición a eso, el case tiene dos candados de cualquier marca. No tienen que ser de TS-6. Fíjense que allá adentro, ni el candado de loop es de TS-6, ni el candado que tiene el case es de TS-6. No lo piden. No tiene que ser de TS-6. Ahora, vamos a cerrar. Y las municiones que ya las tenemos. Ahora cerramos nuestra maleta. Ah, perdón. Me faltó jopa. Ok. Yo sabía que la jopa de abuela me iba a servir para algo eventualmente. Las faldas. Bien. Cerramos nuestra maleta. Usted necesita ahora, que también lo puede conseguir aquí, un candado de TS-6. Ese candado de TS-6 puede ser de esta forma. Tenemos varios. Y, aunque usted tenga llave, aunque usted tenga la combinación, sepa que TS-6 tiene una llave maestra para todos ellos. Y usted va a cerrar la maleta con este candadito de TS-6. Cuando usted cierre la maleta con este candado de TS-6, esté la maleta donde esté, y TS-6 quiera abrir esa maleta, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está bajo su jurisdicción. Y van a chequear que lo que usted puso ahí está correctamente. Ellos no tienen que abrir. Ellos no tienen que velar por la pistola. O sea, no es jurisdicción de ellos el abrir ese maletín. Como único que lo abren es que lo tienen que buscar a usted. Lo buscan a usted y usted lo abre. Ellos pueden abrir la maleta. Para eso ese candado. Usted lo pone ahí. Cierró la maleta. Y se acabó el evento. ¿Qué va a pasar ahora? Claro, usted está en su casa. Se dispone a salir para el aeropuerto. Usted llegó al aeropuerto. Cogió su maleta. Entró al aeropuerto. Relax, tranquilo. Que yo he visto gente que me llamó. Ariel, estoy en el aeropuerto. Tengo náusea. Mi hermano, ¿por qué tú tienes náusea? Tengo la maleta. Tengo la maleta. Y yo, ¿y qué te pasa con la maleta? No he visto. Vengo ahora. Y van y vomitan. Un estrés, un nerviosismo. Mire, eso es algo normal. Esa pistola. Quítese de la cabeza que eso es una pistola. Y piensa que esos son los panties de abuela que yo los metí aquí. O las en agua. Es lo mismo. No se rompa la cabeza. No entre en un estrés. Me van a gestar. A gestar. ¿Están locos? Si estás tranquilo y relajado. Y yo me imagino que los socios de Codepora que yo he ido acompañando al aeropuerto. Cuando vean este programa, el señor está riendo y dice, a mí me pasó lo mismo. Y mire, y no es una crítica. Es que siempre le estoy diciendo en las clases que esto es algo normal. Y entonces se meten en la cabeza. Ay, Dios mío, Ariel me va a meter preso por estar haciéndole caso a Ariel. No, no, esto es algo que se da todos los días en los aeropuertos. Pero bueno, llegó al aeropuerto, se bajó e entró al aeropuerto. Y cuando usted entra al aeropuerto, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Usted va a la línea de agricultura. Eso es un escáner que tienen allí los muchachos de agricultura. Usted pone la maleta y yo le voy a poner un sellito azul o verde o amarillo o violeta. El color que esa semana tenga asignado. Y usted pasa la maleta por los rayos X de agricultura. Cogió la maleta al otro lado y usted sigue caminando. A mí me ha llamado gente y dice, Ariel, tengo que pasar la maleta por rayos X. Y yo, ¿en dónde? Aquí con los de agricultura. Y yo, pues pásala, pero no me dicen nada. Mire, agricultura está pendiente a ñame, batata, yaotía, malanga, guineo, mango, parcha. Ese es el trabajo de ellos. Agricultura. Ni tampoco el de agricultura va a salir cogiendo, tiene un arma, tiene un arma ahí. No, eso no es problema de ellos. Hágame caso. Pasó la maleta por agricultura, pasó al otro lado, le pusieron un sellito y usted sigue andando. ¿Qué línea le toca? ¿Por qué línea va a viajar? Acuérdese, porque como anda con la pistola ahí, se le olvida hasta la línea. Yo no me acuerdo por dónde iba a ir de viaje, ni qué vuelo. ¿Qué es eso? Llegamos al counter. Cuando usted llega al counter, usted le va a decir a la persona del counter, al representante de la línea aérea, que usted quiere declarar, esta palabra es bien importante, que usted quiere declarar que usted lleva un arma de fuego en la maleta. La persona me dice, ok, no hay problema, porque esto es algo normal. Ellos no dicen, un arma de fuego en la maleta, pero cómo va a ser. No, 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 no. Ah, sí, no hay problema. Póngala aquí y ábrala. ¿Que la abra? Sí, usted tiene que abrirla. ¿Puede usted qué hace? Como usted tiene un candado de 16, usted le da la combinación, abrió el candadito y le enseñó la maleta. ¿Qué quiere ver la persona de la línea aérea? De la línea aérea, perdón. Que eso está como debe de ser. Un case, con candado y las municiones. A usted le puede decir, no llevo. O le puede decir, mirarlas aquí, déjame sacar las pantaletas de abuela. Aquí están. Ah, pues está bien. Ciérrela. Usted la cerró. Y ella le va a decir, ciérrela, póngale el candado. Usted le dice, voy a ponerle el candado. Ah, sí, sí. Y usted se pide, le puso el candado de 16. Acto seguido. La persona de la línea aérea sabe qué está haciendo. Le está llenando un documento a usted que se llama declaración de arma de fuego o Firearm Declaration. Este que está aquí. Este que está aquí. Señor director, por favor, me le da un close up por ambos lados. Para que ellos vean, ¿verdad? Esta forma que está aquí, declaración de arma de fuego, más claro no puede ser. Aquí, que tengo varias, dice que usted tiene, primero usted tiene que firmarlo. El agente o la persona que está ahí tiene un número. Pone su número. Va a decir el vuelo. ¿De dónde a dónde? Y va a decir el número de vuelo. Y también le van a imprimir a usted, porque eso sale ya de la computadora, ¿verdad? Del printout de ellos. Sale, señor director, si se puede, ¿verdad? Dice mi nombre, no tengo ningún problema con que aparezca. Esto que está aquí, si usted lo puede apreciar, es un printout y es un papelito que ellos pegan ahí. ¿Ok? Eso que está ahí, también va en el boarding pass de usted. Usted sabe que ella coge el papel y le pone, es que lo hacen tan rápido que usted ni cuenta seda. Pero si esa maneta se perdiera, con eso es que usted reclama, ¿ve? Y esto, ella le va a decir que lo ponga aquí. Así va esto. Y cerramos la maleta. Claro, ahorita yo le dije, ¿puedo cerrar la maleta? Sí, a nadie le importa lo que usted tenga ahí. Y ella se lo va a decir. Eso no puede usted estar enseñando. Ella termina de hacer eso y cuando termine, dice, ábrela. Le pone eso y usted vuelve y la cerró. De ahí, ellos cogen la maleta. Se le llevan para la barriga del avión. Y usted, tranquilito, pasa por la línea de TSI. Llegó al gate, se montó en el avión, salió, llegó a su destino final. Cuando llegue a su destino final, usted va a la correa, busca su maleta y salió del aeropuerto y a disfrutar de sus vacaciones, si usted lo queda de viaje, por trabajo, lo que usted vaya a hacer. Bien, terminó las vacaciones, terminó su agenda de trabajo, regresamos a PR. Y en Puerto Rico, como todo se hace mejor, usted va a preparar la maleta de la misma forma. Allá, usted le va a decir a la línea aérea, el dependiente de la línea aérea, lo mismo, que usted quiere declarar un arma de fuego. Y es el mismo proceso, el mismo proceso. Recuerda que le dije que cuando iba de aquí hacia allá, usted llegaba a la correa y en la correa, usted cogía su maleta y seguía andando para el hotel, para donde fuera. Menos aquí. Aquí no es así. Aquí, o puede ser que un ups y pase de esa forma, o puede ser que cuando usted esté ya saliendo hacia la correa, se queda ahí esperando, esperando, esperando y su maleta no salga. No es que se la robaron, no es que se la escondieron. Es que la línea aérea puede ponerla aparte con otras maletas y usted tiene que ir y procurar por ella. Mira, sí, es que esa maleta es mía. Ah, esa maleta es suya. Ah, ok. Es que esa maleta tiene un arma de fuego. Tiene que esperar que la policía llegue. Esperar que la policía llegue. Sí. O, ¿para qué? Esperar que ellos lleguen. Mire, usted sabe cómo está la policía en Puerto Rico. No hay policía. Pues usted sencillamente le va a decir a la línea aérea, yo voy a esperar cinco minutos. Si en cinco minutos no está el policía aquí, yo me voy. Y usted coja los cinco minutos de la maleta y se va. Se va. Esa es mi experiencia. Eso es lo que yo he hecho. Yo recojo y me voy. Si usted sale, aquí es que me van a caer el chincheje. Si usted va a salir, mire, para que se evite problemas, cojas un vuelo bien temprano en la mañana. Porque a mí me ha pasado que saliendo a las diez de la mañana he tenido que esperar que llegue la policía con una libreta. ¿Usted se acuerda de las libretas aquellas que eran tipo vacas? Que eran blancas con negritos. Sí, muchos blancos con negritos. Pues así han llegado donde mí. ¿Cómo estás? ¿Qué tengo que? Dame acá tu licencia y apuntar. Que yo no sepa qué es ese disparate. Pero pues, te gesta tiempo, puedes perder el vuelo. A ellos no les importa. Porque como no son ellos. Usted, mire, saque el vuelo más temprano. Porque a esa hora no hay policía. Y cuando llegue, usted se lo dice. Dice, mira, yo voy a esperar cinco minutos. Si no está aquí, yo me tengo que ir. Yo tengo trabajo. Yo tengo cosas que hacer. Yo tengo mi agenda. Y punto. Y se acabó. Pues usted no está cometiendo ningún delito. Después que lo llamen a su casa, a mí nunca me han llamado. Después que lo visiten en su casa, a mí nunca me han visitado. ¿Por qué? Porque usted hizo las cosas como manda el libro. ¿Usted tiene licencia para tener un Hermes Fuego en Puerto Rico? Sí. Pues sigue andando. Usted hizo las cosas correctamente. Y si tiene problemas, ¿a quién usted va a llamar? A Codepola. Así de sencillo. Repasamos. Vamos a preparar nuestra maleta con nuestra arma de fuego. Vamos a anotarlo. Vamos a aprovechar, ¿verdad? Que estamos haciendo esto. Y vamos a anotarlo. Digo, este video se va a quedar aquí, ¿verdad? En nuestra página de YouTube por século, século, século. Con el propósito, ¿verdad? De que usted lo pueda ver un sinnúmero de veces. Estoy sacando las pantaletas de abuela. Esto es como una enagua. Bueno. Repasamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un candado como este, dos candaditos como este, o uno dependiendo del case que usted tenga. ¿OK? Y necesitamos el case. ¿Qué dijimos al principio? Cuando tenga el case, ¿cómo es el case que usamos para el polígono y demás? Pues mire, bien sencillo, verifique que no vaya a tener un arma, perdón, una munición suelta dentro del case porque le puede traer problemas. Vamos a abrir nuestra arma de fuego de esta forma. ¿OK? Y usted va a colocar esto por aquí. No por aquí. No se lo cuja. Por aquí. Ya está. Lo pone en el case con el magazine vacío al otro lado. Cerramos el case. Y ponemos un candado aquí y otro acá. Y ya con eso, usted cumple sus dos candados. Un candado en la izquierda y un candado en el lado derecho. Si quiere, si quiere, si quiere ponerle uno, pues ponga en uno. Lo que quiero dejarle saber es que ninguno de esos candados son de Ties6. no invierta dinero porque puede comprar esos candados baratitos y se los pone ahí. ¿OK? Municiones. Va a coger el tape y le va a poner a la caja de esta forma y cerramos nuestra maleta. y ahí es que vamos a utilizar nuestro candadito de Ties6 y aseguramos nuestra maleta. Llegamos al aeropuerto, pasamos nuestra maleta por el área de agricultura, luego que pasemos el área de agricultura, vamos a la línea, ay, espérate, se me olvidó algo, las pantaletas de abuela. ahora sí, me monto en el carro, arranco para el aeropuerto, llego a agricultura, en agricultura me va a ponerle el sticker, ya le dije, son unos sellitos color amarillo, verde, púrpura, azules, y de ahí usted va directamente a la línea aérea. En la línea aérea cuando usted llegue le dice a la muchacha, o al muchacho, tengo que declarar que tengo un arma de fuego y ellos le van a preparar este tipo de documento y le van a pedir que usted abra la maleta, abre el candadito de TG6, le enseña, ¿verdad?, dónde está este, su arma de fuego, le van a preguntar si tiene municiones, le dice que sí, las tengo aquí, y ellos pues, con este documento, lo van a poner aquí, y ya con eso, usted tiene su declaración de arma de fuego. ¿Puedo cerrar la maleta? Sí, sí, se cerrará. La cerró, con su candadito de TG6, se le entrega a ellos, ellos se encargan de poner la maleta en la barriga del avión y usted se encarga de ir a la línea de TG6 y después fue al gate y luego a la nave y se acabó el evento. Lo mismo es de aquí y lo mismo de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Algo bien importante que nunca hacemos, porque es que somos puertorriqueños, es que nosotros estamos pidiendo declarar un arma de fuego, pero nunca leemos este documento. Mire, este documento deberían de leerlo y yo se lo voy a leer. Dice aquí, ¿verdad?, porque usted está firmando y al poner su firma usted está diciendo que usted entiende, dice, yo entiendo que yo estoy llevando, primero dice, yo entiendo que llevar un arma cargada es una violación federal. Estoy declarando que mi arma o el arma que está aquí en mi maleta está descargada y que mi maleta contiene no más no más de 11 libras de municiones. Entonces, esto es algo que nos preguntan si me digan hasta cuántas municiones yo puedo llevar. Pues miren, esta es la declaración. Por lo menos esta línea aérea, por favor, señor director, ¿verdad?, si en algún momento se podría, ¿verdad?, dar un close-up para que la gente pueda leer esto que está aquí. Eso es claro. Ahí dice bien claro, yo entiendo que llevar un arma cargada es una violación federal y estoy declarando que el arma que contiene mi equipaje está descargada y que mi equipaje contiene menos de 11 libras de munición. Declaro además que el arma que estoy declarando está locked y yo soy el que tengo posesión de la llave o de la combinación del case. Básicamente es todo lo que yo le dije anteriormente. Si usted es el único que tiene llave del case o la combinación, pues entonces nadie tiene que abrirla excepto usted. Todos estos accesorios, ¿verdad?, que usted necesite los puede conseguir aquí con nosotros. Si tiene dudas, aún así con este programa, ¿verdad?, si tuviera dudas, mire, con mucho gusto pueden venir aquí a la oficina y yo o el personal de la oficina nuevamente repasamos con esta maleta y con lo que tenemos aquí lo que usted va a hacer. En última instancia, si tiene dudas, si tiene miedo, si está preocupado, si de momento usted siente que los nervios lo van a traicionar y hasta va a vomitar ahí en el aeropuerto, me deja saber que yo también voy y lo acompaño un momentito hasta que usted entre a TG6 para que vea que no va a pasar nada y pueda llevarse su arma de fuego, ¿verdad?, y disfrutarla, no solo en Puerto Rico, sino en diferentes estados de la nación americana. Haz el bien y no mires a quien. Mami, bendición. ¡Gracias! 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 Mami,